Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí preparándome para ir al gimnasio a hacer el workout for the day el ejercicio del día Este, aquí estaba yo y ya iba para para el home gym para ahí y hago el ejercicio y me entretuve aquí con el teclado déjenme acomodar la cámara y ahorita regreso ¿Ya ven que rápido regrese? Este, bueno pues aquí estaba trasteando este volado aquí, este teclado y estaba ahí batallando en cómo grabar aquí todo eso y se me olvidó ya tenía tiempo de no estar ahí trasteando y pues tratando aquí de aprender música, la música este, yo estoy tratando de aprender de mirar mirar videos de así libros y todo este pues nadie me ha enseñado este yo estoy aprendiendo pues pues como les dije mirando videos y pues a los que que también andan ahí aprendiendo también todo es posible este también se puede ir a pagar pero usted sabe que el dinero hace falta ¿verdad? pues a estuve haciendo aquí esta esa cumbia un pedacito así medio medio digamos no es cumbia conocida o algo así yo nomás ahí estaba dije yo ir a hacer una cumbia dije yo ir a ver que voy a ver algo con este con este teclado a ver que y este este fíjense que estoy viendo que me miro bien cachetón este o yo creo que es la cámara que me hace saber porque ya hago ejercicio hago ejercicio y los cachetes no bajan nada y pues peso estoy levantando estoy corriendo y todo y pero ahí va la panza poco a poco pero ahí le estamos echando ganas pero yo creo que es la cámara hay unos que andan cámaras ahí porque hay unos que andan cámaras allí este ¿cómo se llama? que no le hablan a uno tampoco cámaras bien este bien pues de calidad y no le hablan a uno porque uy cuidado este me la va a quitar o algo así o le le quitamos el oro del que trae la cámara bueno anyhow este aquí estoy para no alargarme tanto este estoy grabando esta cumbia nomás así jugando ok como les digo estoy aprendiendo y pues y pues uno no nace aprendido uno pues se hace ¿entiendes? para el que no bueno para el que quiere aprender que le eche ganas porque yo le estoy echando ganas yo solo he aprendido ok yo solo he tratado averiguar que significa tanta tecla y esto y por qué tanta y 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 olvídese que prefiero yo este aprender así y que explicaron eso si no 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 es es o sea es difícil dicen uno que es fácil pero para los que ya saben y todo este como les dije estaba haciendo yo aquí trasteando aquí este volado y y y pues aquí este grabé el bajo o sea grabé por parte grabé por ah instrumentos primero eh deje quizá ok primero grabé el bajo ojalá que el bajo lo oigan ah tal vez se va a oír mejor en los audífonos o earphones como quiera porque apenas apenas se oye y y pues cuando y si lo oyen no se va a oír muy bien que digamos porque necesita el bajo se va a mirar se oye como muy este acústico no sé como analógico ah muy este seco algo así que no que necesitas el bajo ahí boom boom que está retomando para que se oiga mejor y uno lo siente oye el bajo ahí movimiendo ahí ustedes saben de lo que yo estoy hablando ok anyways este aquí va el bajo primero el bajo oh no no espereme algo aquí anda de metido espereme ok ya le quite ese primero el bajo otra vez ese es el bajo no 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 y le paré ahora voy con el segundo instrumento que le puse segundo el segundo guitarra tercer instrumento que le puse dice así ya está la security a ver con quien está peleando ok percusión ahí es la pared ahora va al cuarto instrumento es que es la conga que le hice para saber donde terminó así para no pasarme en el guacal no salirme de guacal este en el otro instrumento quiero ver el quinto en exclusivo para ustedes la nueva cumbia de Alexander pronto muy pronto una canción una cumbia toda empiezo al final cumbia se oye bien bonito y verá que hijo de puchica verá que bonito se oye es que el bajo aquí lo oigo bien perfectamente bien yo sé que en el teléfono no se oye bien pero pónganse los audífonos y se oye bien earphones put some earphones on y luego van a you guys gonna listen the sound of the bass really clean I hope I hope ok siguiente instrumento que le puse que va así percusión percusión está bueno está bueno está bueno y le puse lo otro que es que viene es que es los timbales pero no me gustó como se oye no me gusta tengo que limpiarlo bien tengo que hacerlo otra vez y yo no como les digo nomás lo hice para y ahí voy yo arreglando ahí uno me gustó como se oye lo voy a hacer otra vez y esto el otro pero ahí le va ahí va también el timbal no digamos para que se oye nomás este oye como como va o sea para después limpiarlo ok como les digo estoy aprendiendo ok estoy viendo no me critiquen ok ahí va miren dice así empezó con la así en el timbal ahora va los platillos los platillos voladores ahí va otro ahí va los platillos como les dije oyeron como se oye los timbales no me gustó como se oye pero ahí lo voy a la vez pues nomás como les dije aquí jugando con este de claro ahí va el otro los platillos los platillos que relajo es eso es que a mi me gusta a mi me gusta la música la verdad y por eso es que yo quiero aprender para llegar así nomás de ir a boom boom a darle aquí sorry I get carried away me salgo de huacayo este bueno pues ahí quedó eso fue lo que hice y los timbales y este pues ahí lo dejo ahí este quedó en exclusivo esta nueva cumbia para ustedes ustedes nomás nomás ustedes lo han oído ok este y ya este como les digo la gente que no no que quiere aprender pues lo puede hacer no se no se den por vencido hay que ser persistente perseverante persistente perseverente hay que ser hay que echarle gana hay que darle dale y darle y darle hasta que se quede ahí en que sea una nota porque yo así prendí yo así prendí y este bueno pues este ahí los miramos en otro video tengo que ir a hacer el como les dije el workout del día a agarrar estos cachetes y muchos saludos a todos ustedes allá que están mirando este video ahorita ok pues ojalá que pues échenme ánimo denle like a los videos para así yo aprender más para yo estar más este así tratando de aprender para este poderle poder hacer una canción mía como digo estoy aprendiendo estoy aprendiendo aquí y pues ya van a ver este después van a decir pucha este de veras que ya mirenlo ya tiene una canción bueno pues así los dejo y pues hasta adiós pasenla bien ok denle like a los videos ok no cobramos aquí es gratis pura broma este no puede ser gratis este ahí los quedamos ahí en otro video ok bye bye